Y nos encontramos con la ingeniera Luisa Jiménez de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente Bienvenida a las cámaras de Aprecus nuevamente Vamos a hablar sobre un tema importante para toda la comunidad zipaquireña ya que este fin de semana se van a realizar las mesas de trabajo para la socialización o la formulación de la política pública para el bienestar animal Hablemos un poco sobre estas mesas y de la política pública de bienestar animal de qué se trata y en qué puede consistir para el interés de nuestra comunidad de ingenieras Bueno, un cordial saludo para todos los zipaquireños Realmente vamos a llevar unas mesas de trabajo el día 3 de marzo, el sábado 3 de marzo en la Comuna 4 y en la vereda San Jorge Estas mesas de trabajo con el fin de levantar la información que nos sería útil para la formulación del diagnóstico para la nueva política pública de protección y bienestar animal de nuestro municipio Bueno, ¿cómo la administración pública de Zipaquirá se viene interesando por el bienestar de nuestras mascotas o de los animales que no tienen un hogar? Pues digamos que en general es un problema que nos preocupa bastante a la alcaldía municipal y a toda la comunidad son diversos los problemas que tenemos y realmente esa es la función de las mesas de trabajo priorizar esas problemáticas y pues buscarle soluciones Bueno, hablemos sobre la Comuna 4 ¿En qué barrios conforman y cuál es esta principal problemática y por qué realizar la mesa de trabajo allá? Bueno, digamos que las mesas de trabajo se han llevado a cabo en diferentes comunas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente nos correspondió hacer las mesas de trabajo en la Comuna 4 En la Comuna 4 hacen parte los barrios Algarra 1, Algarra 2, Algarra 3, Barrio San Pablo y Barrio Las Villas Bueno, allá hemos visto gran problemática desde aquellas mascotas o de aquellas personas que tienen una mascota pero no recogen las heces de los animales ¿Qué estrategias está implementando la Secretaría de Ambiente para poder mitigar esta problemática y que no se expanda en todo el municipio? Bueno, pues digamos que básicamente en este momento esa es la idea de las mesas de trabajo que ellos también nos den soluciones a nosotros para que nosotros empecemos a irnos por ese camino y básicamente encontrarle una buena solución a este tema digamos que en este momento tenemos el Código de Policía Nacional que pues cubre todo el tema de las heces de los mascotas Bueno, ¿en qué lugar se va a realizar estas mesas de trabajo? ¿En qué lugar se va a realizar, en qué salón comunal? Bueno, en la Comuna 4 se va a llevar a cabo en la Algarra 3, en el Salón Comunal de la Algarra 3 y en la vereda San Jorge se va a llevar a cabo en el Salón Comunal del sector La Capilla ¿Los horarios? Recordemos los horarios para que la gente también participe Recuerden, el sábado 3 de marzo a las 9 de la mañana en la Comuna 4 y a las 2 de la tarde en la vereda San Jorge Bueno, ingeniera, entonces invitemos a toda la comunidad cipaquireña en general para que participe de estas mesas de trabajo a aquellas personas que tienen sus mascotas para que participen y hagan públicas sus denuncias, sus inquietudes Bueno, reciban una cordial invitación a las mesas de trabajo que estaremos llevando a cabo la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente en la Comuna 4 y la vereda San Jorge, recuerden que esta es una problemática de todos y la idea también es buscarle solución a todos los problemas que tenemos en pro de los animales Bueno, ingeniera Luisa Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí frente a las calmas de Aprecus a hablar un poco sobre este tema tan importante para todos nuestros hipaquireños y bueno, continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias